Muy buenas, vamos a ver si vamos comenzando, luego se sumará alguien, seguramente, más tarde, como suele pasar, pero bueno, no pasa nada. Hoy estoy yo solito, que la última vez que nos vimos estábamos Jorge y yo. Soy Ander Conal, desarrollador de software en Playing Concepts, como ya os comenté ahí la última vez, para los que estoy repitiendo. Y nada, hoy vamos a hablar un poquito de... normalmente nos da tantos debates, tantas alegrías y tantas penas. El tema de Scrum, Kanban, Agile, qué elijo, qué no elijo y todas esas cosas que nos suelen venir a la cabeza o suelen provocar discusiones y todo eso. Así que lo que sí os diría es, el tema de preguntas, si os parece, lo dejamos para el final, hoy que estoy solo para no andar cambiando todo el rato de pantalla y eso. Pero vosotros id escribiendo y al terminar voy echando un ojo una a una y vamos respondiendo. Por ahora yo os diría la primera pregunta a la que me gustaría que respondierais, que me lo enviéis vosotros. ¿Qué estáis haciendo o trabajando con Scrum, con Kanban, con otros Pokémon? Dejadme escrito y luego leemos a ver qué es lo que más utiliza la gente o si no utiliza nada. Vamos viendo. Entonces, lo primero quería indicaros tres libritos, que son los que me he basado en gran parte de la charla. Son un poco la base de todo que yo recomendaría a cualquier persona que leyera. Uno es Scrum y XP desde las tincheras de Henrik Nieberg. Muy bueno, la verdad, muy práctico y bueno, de ahí vais a ver que vamos a sacar la mayoría del contenido, pero lo hemos sintetizado para aquí, para la charla. El otro es del mismo autor, junto a Matías Skarin, Kanban y Scrum, Making the Most of Both. Muy buen libro también, comparando ambos. Y por último, una pequeña guía de Scrum, Pocket Guide, que teníamos ahí en la oficina, en la biblioteca. Y bueno, pues es un buen librito, muy pequeñito, pero con todos los detalles de Scrum, ahí a la vista. Entonces, pasamos un poco ahí a la harina, como yo diría. Y vamos con Scrum, ¿vale? Resumen y puntos clave. Lo he dicho, los que utilicéis Scrum en vuestro día a día o queréis probar o lo que sea, id escribiendo, ¿vale? Lo vamos viendo luego. Este va a ser un poco el resumen de Scrum. Ya de por sí, lo primero que quiero que os fijéis es de cuántas líneas tenemos o cuántas palabras, ¿vale? Hay bastante que decir de Scrum y tiene bastantes, por así decirlo, normas, ¿vale? O como queráis llamarlo. Podríamos resumirlo en las palabras que tenemos en negrita, ¿vale? El tema de divide tu organización, divide el trabajo, divide el tiempo, optimiza el plan de entregas y optimiza el proceso. ¿Vale? Es un poco, o se podría decir que esto es un resumen de Scrum, ¿vale? Divide tu organización, equipitos pequeños, interdisciplinarios, autoorganizados. Luego vamos a ir viendo todo, ¿vale? Porque al comparar Kanban con Scrum vamos a ver qué tiene uno y qué no tiene otro, ¿vale? Por eso no deberíamos pararnos mucho tiempo ahora en ello. Y vamos a ver por qué Scrum o por qué Kanban o por qué alguno o por qué ninguno, ¿vale? Lo que sí que es importante en Scrum, ¿vale? Es el qué prescribe Scrum, ¿vale? Porque en eso se distingue bastante respecto a Kanban. En que prescribe cuatro cosas muy importantes y que hacen que, en cierto modo, estés haciendo Scrum, ¿vale? Le escribe roles, que luego veremos cuáles son, ¿vale? Iteraciones de tiempo fijo, equipos multifuncionales y la estimación y la velocidad. Esos cuatro conceptos de Scrum. Lo que va a ocurrir hoy también, os digo, es que en cuanto veáis un poco comparativas con Kanban, vais a daros cuenta de que pensabais que hacíais Scrum, pero en realidad estáis haciendo Kanban. O una mezcla de ambos, lo cual no está mal, ojo, pero puede pasaros eso, ¿vale? Entonces, Scrum, puntos clave. Prescribe ciertas cosas y, sin embargo, Kanban luego veremos que no las prescribe, ¿vale? Muy importante Scrum, ¿vale? Limita el work in progress por iteración, ¿vale? Si tu iteración es de dos semanas, el WIP va a estar limitado a esas dos semanas, ¿vale? Es un proceso empírico como cualquier otro, ¿vale? La experiencia, el prueba y error es lo que te va a dar esa sabiduría o esa experiencia en Scrum, ¿vale? Y una parte importante que normalmente en Scrum nos solemos saltar a la ligera, a no ser que leamos esos libros cada X tiempo para recordar, es el tema de que se resiste a los cambios durante la iteración, ¿vale? Cuando hay un cambio de prioridad en Kanban, perdón, en Scrum, en principio lo que tenemos que decir es que perfecto, muy bien, pero eso va para el spin que viene. Yo me he comprometido a este trabajo, ¿vale? El meterlo en el presente spin, como dijimos, de hecho, en la anterior charla Jorge y yo, es un resultado o una consecuencia de haber mezclado a Scrum con Kanban. Lo veremos luego en la comparativa. Muy importante es que el tablero de Scrum se limpia ante iteraciones. Eso a la gente le suele dar... Es una de las cosas que más gusta de Scrum porque tienen sensación de haber terminado una fase y empezado otra, ¿vale? Al contrario que puede ocurrir igual con Kanban, que tú estás siempre con un tablero que puede durar así hasta que acabe el proyecto, si quieres. En Scrum, digamos que se resetea todo a cero, aunque luego pases cosas que no te ha dado tiempo al siguiente sprint, pero partes de cero, ¿vale? Los elementos del sprint backlog tienen que caber en un sprint, ¿vale? En esa iteración. Permite trabajar en múltiples proyectos simultáneamente como Kanban, ¿vale? Eso ya lo veremos. Y es Lean y Agile, ¿vale? O Agile. Para el que no sepa, pues Lean nos referimos a que intenta quitarse de medio todos esos impedimentos o cosas innecesarias en los procesos para centrarse en lo que a nosotros nos ayuda a sacar los resultados, el valor real, ¿vale? Quitar igual esas reuniones interminables de 70.000 personas, quitar las interrupciones, quitar ciertas cosas que, bueno, podrían hacer que no estuviéramos en un entorno muy Lean, ¿vale? Y el tema ágil lo veremos luego con los valores ágiles, ¿vale? Pero en principio es Lean y Agile. Supongo que en comparación con lo que había antes, ¿vale? Porque esto viene, si no me equivoco, del año 93. Tiene mi edad. O un año o más, incluso. O menos, pero bueno. La cosa es que estos son los puntos claves de Scrum, ¿vale? Vamos a pasar un poco por los puntos claves de Kanban. Vais a ver, la primera diferencia va a ser muy sencilla. La vais a ver enseguida. Tanto el resumen como los puntos clave, ¿vale? Son, iba a decir, la mitad. Creo que menos de la mitad, ¿vale? Entonces se va a resumir mucho más rápido y vais a ver que es bastante más simple. Lo cual puede ser bueno o no, depende de lo que necesitéis en cada caso, ¿vale? Entonces, los puntos clave o el resumen, de Kanban, ¿vale? Es que se centra en visualizar el flujo de trabajo, limita el work in progress, pero esta vez no por iteración, sino por estado, ¿vale? Es decir, no tengo estas dos semanas para acabar esto, sino en esta columna de in progress solo puedo tener hasta tres tareas, por ponerte un ejemplo, porque somos tres developers. Y en la de testing solo puedo tener a la vez tres también, o dos, porque sí, ¿vale? Para que no haya cuellos de botella. Y mide el lead time, ¿vale? Se suele medir o se distingue o destaca por medir el lead time. Más que el tema de la velocidad y tal como hacíamos en Scrum, mide el lead time, que es cuánto tardo yo, imaginaos que soy el product owner o el equipo de marketing o lo que sea, y añado una ISU al backlog. ¿Cuánto tarda esa ISU? Desde que yo la he añadido hasta que está entregada, pero entregada en release, con su tag puesto en producción, y ya, ¿cuánto tarda? Eso es lo que suele medir en Kanban, ¿vale? Ya veis que mucho más simple que Scrum en ese sentido. Y sus puntos clave, ya los hemos hablado un poquito antes, y son parecidos en ciertos puntos con Scrum, como que también es lean y ágil, es empírico, ¿vale? Y permite trabajar en múltiples productos simultáneamente. Es decir, en eso son exactamente iguales. ¿Qué ocurre con Kanban? Digamos que la limitación del work in progress por estado de trabajo es lo que le distingue, ¿no? Es su cosita especial. Tienes ese tablero de Kanban, ¿vale? Y ahí tienes tu do, in progress, testing y done. Vale, pues cada una de esas columnas tiene un límite por estado, ¿vale? No puede haber más de 20 en tu do, no puede haber más de 3 en in progress, no puede haber más de 2 en testing, y en done, pues, oye, puede haber las que tú quieras. Y cuantas más mejor, sobre todo si están bien hechas. Vale, entonces, esas son... Luego vamos a ver paso a paso las diferencias, ¿vale? Esto es un resumen de Scrum y Kanban. Y, por cierto, hablando de eso, como os decía, nos viene del año 93 o así, y con todo lo que cambia la tecnología, todo lo que cambia, viene un framework nuevo de Javascript, ahora se llama Bue, ahora se llama Angular, ahora se llama React, ahora se llama Svelte, todo lo que cambia, no sé, .NET Framework, .NET Core, bla, 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 y aquí, sin embargo, seguimos con estos dos competidores de por vida, ¿no? Parece, Scrum y Kanban, incluso a veces mezclándose. Pero aquí sí os diría, ¿me podéis escribir? Si alguien está experimentando con algo que no sea ni Scrum ni Kanban y está a gusto, ¿qué está experimentando? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde puedo leer algo sobre ello? Porque a mí me gusta bastante investigar sobre estos temas. Y lo cierto es que sí existen otros Pokémon, como decimos en la charla, los vamos a ver por encima, porque lo cierto es que no se utilizan demasiado, al menos en la industria del software. Hoy en día seguimos tirando muchísimo de Scrum, hay algo bastante de Kanban, veremos otros Pokémon que se utilizan en conjunto con estos dos Pokémon que son Kanban y Scrum. Y luego sí que hay sucedáneos o tus propias implementaciones de estos, ya conocidos, ¿vale? Pues igual los suenan los, creo que era de Spotify, los Squads, si no recuerdo mal, sino que me corrija alguien también y luego lo corregiré al leerlo. ¿Vale? Que más o menos parten de haber hecho Scrum, hay cosas que les gustaban que no les gustaban, han adaptado su proceso y han sacado una nueva forma de trabajar, ¿vale? Y sí que se ha hecho bastante famosa esa en concreto y la están adoptando ciertas personas en sus organizaciones. Y parece que también está yendo bien, ¿vale? La cosa es que a ti te vaya bien. Tampoco tiene que ser algo esto y punto porque lo dice un libro, ¿vale? Así que vamos a ver la parte de otros Pokémon. Nombres hay miles, ¿vale? Vamos a enumerar varios, enumerar, repito, porque no creo que nos compensa mucho pararnos en cada uno de ellos. Y vamos a hablar un poco más sobre Extreme Programming, ¿vale? Esa XP que veis ahí, ¿vale? Vamos a centrarnos en ella porque sí es importante, sobre todo porque aquí descubriréis que ciertas cosas que ya estabais haciendo dentro del marco de Scrum o dentro del marco de Kanban o dentro de ambos, ya estabais incorporando técnicas de Extreme Programming sin saberlo o sabiéndolo, ¿vale? Pero que sepáis que existe y que hay gente que utiliza esto como framework de trabajo, ¿vale? En lugar de Scrum o en lugar de Kanban utiliza Extreme Programming a pelo, ¿vale? Así que vamos a echarle un ojito. Su resumen también es cortito, ¿vale? Es un framework que nos empuja a producir software de alta calidad y a obtener mayor calidad de vida para el equipo de desarrollo. Importante esa segunda frase, ¿vale? Se centra mucho en eso, en la calidad de vida del equipo de desarrollo. Y además es el más específico en cuanto a buenas prácticas de ingeniería. Si os fijáis en Scrum hemos hablado de iteraciones, de velocidad, de liturgias, hemos hablado de medir el work in progress, hemos hablado de todo, pero no hemos hablado de buenas prácticas de ingeniería. Por eso digo que es el más específico en cuanto a buenas prácticas de ingeniería. De hecho, creo que es de los pocos que las nombra específicamente en su día a día, ¿vale? Vamos a ver. Estos puntos clave. Digamos que se resumen estas partes que luego iremos sacando una a una, ¿vale? Pero tenemos la planning, el managing, el coding, el designing y el testing. Yo en las siguientes pvts he puesto ejemplos, ¿vale? Hay muchas más. La verdad que este programming tiene bastante literatura también. Os recomiendo investigarlo un poco, pero os lo voy a resumir un poco y enseguida vais a ver en qué se resumen estos cinco puntos, ¿vale? Se basa en entregas pequeñas y frecuentes de código, ¿vale? Estar siempre continuamente entregando valor al cliente. Cuanto antes mejor, cuanto más pequeño mejor, si ya me aporta un valor, ¿vale? El cliente siempre está disponible. Es esta situación en la que tú trabajas para un cliente, por ejemplo, una consultora y tienes dudas o incluso te tiene que enseñar algo de su negocio o lo que fuera. El cliente siempre está disponible cuando se utiliza extreme programming, ¿vale? Está siempre ahí. Ambos sabemos que tenemos que estar disponibles y eso es lo que más se intenta, ¿vale? No eso de, jo, pues envío un correo, me tiene que responder el departamento de IT, me tienen que dar la contraseña, me tienen que... No, no, con extreme programming hemos llegado a un acuerdo. Estamos utilizando este framework y el cliente ha de estar disponible. Es una de las condiciones, vamos a decirlo así. Luego se habla mucho de TDD, ¿vale? Test Drive and Development, que si os interesa también dejadnos por escrito y podemos hacer algún webinar o alguna charlita sobre TDD, que está bastante chulo. Aunque ya se han hecho varias, creo, pero bueno, si os interesa dejadnos por escrito. Así como de Per Programming, que de eso sí que no hay muchas charlas y yo creo que hay mucha gente que se lía un poco con cómo hacer Per Programming, qué es lo adecuado, cuándo sí, cuándo no, cuándo se pierde el tiempo, cuándo no, ¿vale? Si os interesa el tema de Per Programming también dejadnos por escrito y yo encantado de dar una charlita de eso o de escribir algún artículo de blog, ¿vale? Porque es un tema del que creo que no hay mucha literatura. Pues eso, XP, Per Programming a tope, TDD a tope, que el cliente esté disponible, integración continua, refactorizar cuándo y dónde sea posible, ¿vale? Es algo que tanto tú como desarrollador y el cliente que te ha contratado y que estéis haciendo o trabajando bajo técnicas de Extend Programming tienen que tener claro, refactorizar cuándo y dónde sea posible, ¿vale? Cuando se encuentra un bug, ese bug acompaña automáticamente de testes y, por ejemplo, se crean spikes para reducir riesgo. Entonces, al leer todas estas cosas, habréis dicho, ojo, pues yo hago muchas de estas cosas o algunas. Dejadme escrito también luego. Sí, yo hago cosas, Ander, hago de estas cosas, hago todas, hago casi todas. Decidme cuáles hacéis. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente mucha gente lo hace sin saber qué es Extend Programming y lo mezcla con Scrum y con Kanban, lo cual es genial como veremos al final. De hecho, creo que es el camino a tomar, ¿vale? Entonces, quedaos con ese nombre también. Scrum, Kanban, Extend Programming y, por último, otros Pokémon. Os voy a dar nombres, ¿vale? No quiero perder tiempo en ello porque no es lo más importante, digamos, de la charla. Tenemos por ahí el Lean Software Development, el Fiatur Drive Development, Dynamic Systems Development Method, Crystal Methods, ¿vale? Los dejo ahí, luego os pasaremos la PPT sin ningún problema, como siempre, y podéis investigar si os interesa, ¿vale? Pero sí es cierto que cuesta encontrar organizaciones que utilicen algo que no sea Scrum, Kanban, Extend Programming o como mucho el tema este que os he comentado de Spotify. Vale, pero echarle un ojo. Siempre es interesante ver que hay otras alternativas. En principio son todas Agile también o entrarían en el marco Agile y que están ahí. Oye, quién sabe si leéis alguna de estas y decís, jo, pues prefiero a esto que me ha contado Ander de Scrum de Kanban, pues voy a por ello, ¿vale? Vamos ahora con las diferencias, que es un poco la parte interesante, porque aquí nos daremos cuenta de que creíamos que hacíamos Scrum puro o Kanban puro o nada y que estamos haciendo o uno u otro o los dos mezclados o los tres con Extend Programming, ¿vale? Por un lado tenemos las diferencias entre Scrum y Kanban, que es un poco el grano de este webinar o de este Virtual Coffee. Scrum prescribe roles, el Product Owner, el Scrum Master y el Equipo de Desarrollo, ¿vale? Mientras que Kanban no establece ningún rol. Tú puedes hacer lo que quieras, puedes añadir como si añades esos tres mismos, pero no lo establece, ¿vale? Puedes estar haciendo Kanban sin tener ninguno de esos roles. Sin embargo, si estás haciendo Scrum y no tienes esos roles, no estás haciendo Scrum. Y ahí voy a hacer una pequeña puntillita, ¿vale? En Scrum se intenta que el papel de, sobre todo, el Scrum Master cada vez sea más testimonial, ¿vale? Intenta que el Scrum Master eduque al equipo de tal forma que al final casi no haga falta su presencia, entre comillas. Siempre hace falta en el fondo y tal, y todos lo sabemos. Pero un equipo experimentado, aquí podrías encontrar un equipo experimentado en el que no tengas un Scrum Master, por ejemplo. Y que estés haciendo Scrum perfectamente. Sí es cierto que podrías echarle de menos en algunas de sus labores, como por ejemplo evitar interrupciones y hacer un poco ese nexo entre Product Owner y Equipo de Desarrollo. Pero es un poco la, digamos, excepción que puedo ver yo con Scrum Master, ¿vale? La siguiente diferencia es que Scrum prescribe iteraciones de tiempo fijo, ¿vale? Esos sprints de una, dos, tres, cuatro semanas. No suelen ser más de seis, muy raro, ¿vale? Mientras que Kanban no prescribe iteraciones de tiempo fijo, ¿vale? En Kanban normalmente puedes elegir el momento en el que tú haces. Yo qué sé, tenemos un hito tal día, el 12 de junio tenemos que entregar algo, por ponerte un ejemplo. Vale, pues vamos a ver qué iteraciones hacemos, ¿vale? Vamos a ver cómo nos lo montamos. Pero no hay nada escrito, ¿vale? Lo montas tú si es que quieres montártelo. Si no, mira, hay una fecha, llega, punto, ¿vale? Eso es Kanban en ese sentido. Scrum limita el Work in Progress por iteración. Es decir, yo tengo estas tareas para hacer este spin, me he comprometido a hacer estas. Tengo que hacerlas en este spin. Ese es el único límite que establece Scrum. Sin embargo, Kanban en esto sí es más restrictivo. Limita el Work in Progress por estado en flujo de trabajo, ¿vale? Entonces, es decir, en Kanban, lo que hemos explicado antes, no puede haber más de X historias in Progress, ¿vale? Porque hemos establecido ese máximo. Como equipo hemos llegado a esa conclusión o el Team Blitz ha llegado a esa conclusión o quien sea. Testing no puede haber más de tantas historias, ¿vale? Mientras que en Scrum no nos dicen que tengamos que hacer ese límite. ¿Qué ocurre? Que muchos equipos de Scrum han tomado esta práctica de Kanban y la llevan a cabo porque creen que ayuda por lo que sea. Entonces, ahí empiezan o empiezo yo a ver esas mezclas que puede haber entre Scrum y Kanban y que a veces no sabemos. ¿Vale? Otra, que es muy común acabar haciendo, creyendo que tú estás haciendo Scrum, acabar haciendo Kanban. Se resiste a los cambios durante la iteración, ¿vale? En principio, si hay un cambio en la prioridad del Sprint Backlog que te has comprometido con el Product Owner, que el equipo de desarrollo se ha comprometido a realizar y hay un cambio de prioridad, ese cambio de prioridad en Scrum, según la teoría de los libros, ojo, ¿vale? Luego cada uno hará su propia adaptación, automáticamente irá a ser la más prioritaria del siguiente Sprint, de la siguiente iteración. ¿Vale? Mientras que en Kanban admite cambios tan pronto como se libere la capacidad y no se exceda el Work in Progress del estado al que pasaría, ¿vale? Es decir, si yo estoy en Progress, hay un máximo de una en Progress y yo ya estoy con una en Progress, en cuanto la termine puedo coger esa. En Kanban sí, en Scrum no. ¿Qué ocurre nuevamente? Que mucha gente que hace Scrum ha cogido prestado esto de Kanban, ¿vale? Y priorizan en mitad del Sprint, etcétera, etcétera. Pero digamos que en un Scrum puro o estricto se resiste a los cambios, ¿vale? Eso es muy importante. Si veis que a vosotros os pasan algunas de estas diferencias que no sabíais, ah, pues yo creí que eso era Scrum, yo creí que eso era Kanban, pues dejadnos por escrito, que siempre es interesante. ¿Vale? Una gran diferencia que he dicho antes, el tablero del Sprint se limpia ante iteraciones en Scrum. A la gente le da la sensación de haber terminado un ciclo, ¿no? Como no tan fuerte como cuando te vas a ir de vacaciones y sabes que este viernes es tu último día y el lunes ya estás de vacaciones. Pero sí que te da esa sensación de, ojo, pues hemos terminado, hemos logrado esto, el lunes es InterSprint, el martes es la Planning, ¿vale? Entonces en Scrum se hace eso, mientras que en Kanban es persistente, ¿vale? No se necesita limpiar. Tú puedes tener un tablero de Kanban ahí siglos, entre comillas, ¿eh? No creo que sea muy buena idea tener las mismas historias en el mismo tablero de siglos, pero por poder podrías. ¿Vale? Scrum prescribe equipos multifuncionales, mientras que Kanban dice que son opcionales. ¿Vale? Esto ocurre mucho en Scrum. De hecho, lo que ocurre mucho es que a veces creemos que tenemos equipos multifuncionales, pero realmente no son tan multifuncionales, ¿vale? Porque sí que suele haber un poco de back, un poco de front, un poco de devops, pero por ejemplo no suele haber diseño. Y el diseño suele ser un gran cuello de botella, ¿vale? No el diseño en sí, sino la comunicación entre ambos equipos. Y por eso Scrum, una de las cosas que dice es que los equipos sean multifuncionales, que tu equipo de desarrollo no tenga que depender de un equipo externo, ya sea de diseño o de cualquier otra cosa, ¿eh? Pero en este caso suele ocurrir bastante que, ojo, pues es que diseño aparte. Pues no, un equipo realmente multifuncional, pues tendría su persona de diseño dentro del equipo y estaría ahí, tendría esa comunicación en las dailies, te enterarías, bla, bla, bla. En Kanban son opcionales, ¿vale? En Scrum los elementos de la pila de producto deben caber en una sprint, mientras que en Kanban no hay normas explícitas, ¿vale? Es decir, en Kanban en el mismo tablero puede haber un elemento que necesita un mes para terminarse y otro que necesita un día. Y no hay ningún problema por ello. Se me ocurre, lo pongo. Este tardará un mes, este tardará un día. Están los dos juntos. Este tardará siete meses, este tardará un día. Están los dos juntos. En Scrum tiene que caber un sprint. Luego, en Scrum hablamos mucho de la estimación y la velocidad, mientras que en Kanban no se prescribe dicha estimación, pero sí es verdad que es común que se utilice esa u otra técnica para medir un poco cuánto tardo yo ese list time que decíamos antes. Desde que se abre algo hasta que se cierra. Es bastante común, pero no es algo que, digamos, sea obligado como en Scrum. Además, esto también suele causar bastante controversia sobre todo en equipos que no son muy estables, equipos multiproyecto, que se van cambiando las personas, porque, claro, la estimación sí nos puede valer, pero la velocidad ya, si el equipo es muy cambiante, pues, bueno, podríamos tener nuestras dudas de que la velocidad sea realmente un parámetro válido de medir. Pero la cosa es que Scrum lo prescribe, ¿vale? Luego, más cositas. Lo que hemos hablado de priorizar, ¿vale? En Scrum hay que priorizar. Se ordena el product backlog, el sprint backlog, y los cambios en las prioridades tienen efecto en el siguiente sprint. En Kanban no, ¿vale? En cuanto haya capacidad disponible, cambiamos. Como ya hemos hablado de ello, pasamos a la siguiente, ¿vale? En Scrum nos obligan a tener reuniones diarias, y encima las reuniones diarias están orientadas a que cada miembro del equipo haga su reporte. O sea, es un reporte uno a uno de lo que hacen. En Kanban, sin embargo, no nos obligan a ello, y además los que hacen ese tipo de reuniones en Kanban lo suelen enfocar más al panel, poniendo foco en cuellos de botella, problemas, no cuentan un reporte, bla, 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 ojo, pues yo he hecho esto, yo he hecho esto. No, es un... ¿Hay problemas? ¿No los hay? ¿Qué tal vamos? Bien, pim, pam, seguimos. ¿Vale? Mientras que en Scrum es un reporte uno a uno de qué hice ayer, qué voy a hacer hoy, y qué problemas he tenido. Vale, entonces, por cierto, contadme qué tal las dailies. ¿Os gustan las dailies? ¿Os aportan? ¿Cómo las hacéis? Contadme un poco, luego leemos sobre este tema, ¿vale? Que suele ser bastante también interesante, y podemos hacer una charla sobre las dailies. Si a alguien le gusta, que me ponga y hacemos una charla sobre las dailies, o un artículo de blog, ¿vale? En Scrum se utiliza el bar down, para seguir el progreso de una iteración, mientras que en Kanban no hay gráficos específicamente, pero tú podrías utilizar cualquier tipo de gráfico. Como veis, Kanban es mucho más abierto. Vale, por eso decimos, o por eso Kanban suele tener más esa fama de, jo, pues es más abierto, más fácil, más tal, entonces, enseguida tiramos de la palabra fácil, ¿no? Jo, pues, jo, es que si estamos así, para eso yo hago Kanban. Bueno, cuidado, porque Kanban, sí, tiene pocas normas, digamos, pero hay que seguirlas, y las que tiene son bastante importantes, como la del working progress por estado, y a mucha gente le cuesta seguirlas. Vale, pues hasta aquí habríamos llegado con las diferencias entre Scrum y Kanban, y las diferencias con los otros Pokémon, sobre todo con Extreme Programming, ya habéis visto que, básicamente, es que Extreme Programming se basa más en el equipo de desarrollo, en técnicas de ingeniería, en buenas prácticas, mientras que esto es más organizativo, por así decirlo, es algo más ambiguo. Esas son las diferencias principales, vale, entre las dos principales que nos ocupan Scrum y Kanban. Ahora veremos que, bueno, por qué no mezclarlas todas, por qué no hacer nuestra propia implementación, y esas cosillas, ¿vale? Entonces, para entender cómo elegir, que es la parte final, qué utilizo, si Scrum, si Kanban, si Extreme Programming, si otro, primero tenemos que entender que los dos, o los tres, o todos, los que hemos mencionado, son Agiles, son Agiles, ¿vale? Y por qué, o qué es lo que hizo que la persona que creó estos frameworks para trabajar, se motivase y crease para mejorar algo, seguro, ¿vale? Pues ahí entran los valores Agiles. Vamos a resumir mucho, esto os recomiendo, ahora os recomiendo un juego, eso es, ahora os recomiendo. Vale, pero los valores Agiles son cuatro, sobre todo, ¿vale? Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Software funcionando sobre documentación extensiva. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Vale, basándose en estos valores Agiles, y en 12 principios que hay en el manifiesto Agile, ¿vale? Que se publicó en el, no sé si era en el 2000 y poco, o algo así. 2001 me suena. Basándose en esto, fueron surgiendo esas metodologías que estamos viendo de Scrum, que Kanban, que si no sé qué, que si está en programming, que si tal. Pero los problemas que solucionábamos, ¿vale? Era, pues, por lo que vemos aquí en los valores Agiles, procesos y herramientas, documentación extensiva, negociación interminable contractual, había un plan definido y no podía salirte de él, aunque hubiese un cambio. Bueno, pues ante esto han ido surgiendo ese tipo de cosas. Entonces, teniendo claro de dónde partimos, que es para solucionar estos problemas, y luego el manifiesto Agile los detalla un poquito más, ¿vale? Aquí os lo he dejado en la PPT, ¿vale? No voy a leerlos ahora todos, pero sí os propongo un juego que nuestro compañero de Plain Concepts, el de Relo Riaga, nos hizo hace unos pocos meses, que es para que hagáis vosotros en vuestra empresa, ¿vale? Que es, dibujad un reloj, ¿vale? Con sus 12 tics, y ir leyendo los 12 principios del manifiesto Agile por grupitos de 3, 4, lo que, como veáis, o de 2 en 2, y ir dibujando en cada pestañito del reloj, cada una de las 12, un dibujo que represente lo que habéis entendido de esa frase, ¿vale? Es una chorradilla, pero es para que lo leáis. Normalmente nadie los lee. Estás haciendo Scrum y no sabes por qué lo estás haciendo. Estás haciendo Kanban, no sabes por qué lo estás haciendo. Eres Agile y no sabes qué es ser Agile. Entonces, para de vez en cuando que el equipo lea el manifiesto Agile, yo recomendaría cada X tiempo hacer este jueguecito. Ponedme también vosotros si sabíais que existía esto del manifiesto Agile, lo de los 12 principios, si os lo habíais leído alguna vez o no, si lo habíais leído pero se os había olvidado, y sobre todo intentad hacer ese juego, ¿vale? A mí la verdad que me gustó porque hizo que realmente todos los que fuimos a la charla leyéramos los 12 principios ágiles y no solo lo leyéramos, discutiéramos sobre la representación en dibujo de cada uno de los puntos. Por tanto, estás no solo ya leyéndolo, sino hablándolo con otro compañero, ¿vale? Así que ahora vamos con la última parte. ¿Cómo elijo la metodología más acorde a nuestro proyecto? De todo esto que hemos hablado, ¿no? Pues más sencillo para mí de lo que imagináis. Es un proceso empirics. Por tanto, prueba, falla, modifica, prueba, falla, itera, falla, ajusta, prueba, falla, 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 prueba. Todo el rato así. Entonces, coges esta charla, coges más documentación, coges los libros que te he dado, analizas cada opción y eliges lo que mejor se adapte a tu día a día, a tu tipo de equipo, a tu tipo de empresa, a tu tipo de proyecto. Pues, coño, igual Scrum con tantas restricciones y nosotros que en nuestra vida nos hemos podido organizar así, pues igual no es la mejor idea que empieces por Scrum. Igual tienes que empezar por Kanban e ir metiendo alguna cosita de Scrum poco a poco si es que te ha convencido Scrum. También es muy importante que tengáis en cuenta el estado del proyecto. No es lo mismo estar en un estado inicial donde hay un gran product backlog, donde hay muchas features a desarrollar muy largas que digamos que son más aptas para Scrum, estimar, medir la velocidad, cuánto tardo en tal y cual. No es lo mismo eso a que acabes de salir a producción. Siempre hay bugs, siempre hay bugs. De hecho suele haber sprints llenos de bugs. ¿Qué ha pasado este mes? Nada, que hemos habido producción y pues están llegando bugs. Entonces ese sprint posiblemente, aunque vinieras trabajando con Scrum, posiblemente ese sprint te venga bastante mejor pasar a Kanban. No vas a estimar, no vas a tener que medir la velocidad porque los bugs no se estiman, al menos aquí en Plain Concept no estimamos los bugs, en Plain Concept Bilbao. No vas a tener que hacer las estimaciones, no vas a tener que andar preocupado de que se meta en este sprint y comprometerte a no sé qué. Entonces, el estado del proyecto, muy importante. Aparte de vuestro día a día, ¿en qué estado se encuentra vuestro proyecto? Contadnos también si queréis por escrito, si habéis tenido que elegir, si no habéis tenido que elegir alguna vez. Si empezasteis hace poco o hace mucho, ¿cómo os fue? Contadnos un poco. Sobre todo, probar sin miedo. Si hay algo que no ha ido bien, no pasa nada. Siempre vamos a dar una vuelta, modificar, probar otra vez. Y sobre todo, que no hay una opción perfecta. Yo aún no he encontrado, no he conocido el equipo perfecto que haga el Scrum perfecto, el Kanban perfecto, el Stem Programming perfecto. No hay algo perfecto. Siempre habrá algo nuevo, una cosa nueva que mañana viene Apple. Y no, es que nosotros en vez de los squads utilizamos las legiones. Lo hemos llamado así. Empieza a hacerse famoso y todo el mundo lo hace. Bueno, pues guay. Igual os gustan las legiones. Y la probáis. Y coño, encaja mejor que los squads. Pues adelante. ¿Vale? El caso es que probéis, pero sed constantes. ¿Vale? Es decir, no probéis Scrum un mes y como me ha salido mal, lo dejo ahí Kanban otro mes y lo dejo, entonces no hago nada. Intentad sed constantes porque al analizar, habéis analizado bien, habéis elegido y ahora apostad por ello. Vamos a hacer ahí un poquito, ¿vale? Y por último, el equipo Pokémon, lo mejor es que esté compuesto un poquito de cada tipo de Pokémon, ¿vale? No tengas todos tipo eléctrico, todos tipo agua, tipo fuego. Así que lo que yo recomiendo es que elijáis un poco de todo, ¿vale? Nosotros personalmente en Picoces Bilbao tenemos una mezcla, ¿vale? Que nos puede gustar más o menos y ser más o menos efectiva, pero hay una mezcla. Y yo recomiendo que así sea, ¿vale? Que eso lo iréis viendo lo que mejor se adapta a vuestro tipo de proyecto, de empresa, de personas, de todo. ¿Vale? Pero aquí pongo varias combinaciones, ¿no? ¿Qué pasaría si probamos Scrum con el límite de Work in Progress de Kanban? ¿Y por qué no hacemos Kanban puro, pero haciendo Extend Programming? ¿Y por qué no probamos Kanban, pero estimamos las tareas, como en Scrum? ¿Y por qué no hacemos Scrum, pero hacemos TDD y Per Programming siempre que podamos? ¿Y por qué no hacemos Scrum, pero dejando que entren cambios en la prioridad en mitad del sprint, como en Kanban? Y además nos obligamos a hacer Continuous Integration y Continuous Deployment. ¿Qué pasaría? Posiblemente cosas buenas, posiblemente. No pasaría nada, ¿vale? Entonces probad, intentadlo, ¿vale? Eso es el consejo que puedo dar respecto a cómo elegir. Repasito, analizar cada opción en detalle, libros, literatura, preguntarme a mí si queréis, por Twitter, por LinkedIn, donde queráis. Cosas buenas, cosas malas, experiencias, hablar con un compañero de otra empresa, un poquito de contacto, ¿vale? Y ver el que se adapta mejor a tu empresa, a las personas, a todo. Luego, el estado del proyecto, importante, si está muy avanzado y está en producción y ya no hay mucha nueva feature que hacer y son sobre todo bugs y pequeñas mejoras. Cuidado, cuidado, que igual no estás en un punto en el que Scrum sea lo más efectivo. Prueba sin miedo y no hay opción perfecta. Y sobre todo, intenta, bueno, probar varias cosas, mezcla, ¿vale? Entonces, hasta aquí habríamos llegado. Muchas gracias por acudir. Ahora vamos a ver las preguntillas, si es que hay alguna. Y nada, ahí estamos en Twitter, Ander Conal, Plain Concepts. Y espero que os haya gustado. Voy a beber agua y leo las preguntas. Vamos a ver. Esto por aquí. Vale. Esto por acá. Vale. A ver. Vale, por aquí voy leyendo de arriba a abajo. Hay gente que nos dice que hace Scrum y Kanban, combinación, mira, como hemos dicho. Scrum, Scrum, tablones de Trello o Planner, pero no llegaría a decir mucho más. Scrum, Kanban y en algunos equipos ASM, Asalto de Mata, ¿vale? Eso es muy clásico, no lo he mencionado en la charla. Lo podríamos hacer un apartado. Pero me gusta que Antonio haya hecho esa distinción, ¿vale? Porque mucha gente más o menos hace Kanban igual, igual, igual a Asalto de Mata. Y no es así. Vale, una cosa es hacer Kanban y otra es hacer Asalto de Mata, ¿vale? Nos dicen también que no utilizan ninguna metodología actualmente, pero me interesa mucho poder llevar a práctica Kanban. Bueno, pues estás de suerte porque ya has visto que es de lo más sencillo en ese sentido. Aunque hay que ser muy estrictos con limitar el work in progress y tener el tablero y tal y cual. Pero bueno, Javier nos dice que conoce la idea. Luis nos cuenta que ellos dicen que, nosotros dicen que Scrum, pero son reuniones de seguimiento puras y duras, ¿vale? Eso pasa muchísimo también. Mucho cuidado con en qué se convierten esas liturgias de Scrum. Y lo dicho, igual hay que analizar por qué hacíamos Scrum o cómo estamos haciendo Scrum y ver que igual no nos gusta. Norberto nos cuenta que está igual que Antonio. Mako nos dice que Scrum. Más Asalto de Mata. Me gusta que haya bastante Asalto de Mata. Otro con Scrum, más Scrum. Nos cuenta Antonio que Extreme Programming para equipos pequeños va de cine. Está guay. Me alegro mucho. Antonio además tiene curiosidad por Crystal Clear. Bueno, no hemos hecho mucho hincapié en eso. Pero bueno, lo he dicho, podéis buscar por internet. Yo he leído bastante sobre ello y bueno, tampoco te puedo decir que me haya gustado ninguna. Si no, la habría puesto hoy. Vale, Wilson Sarmiento nos pregunta, ¿cuál es la característica que hace más popular implementar Scrum sobre cualquier otro? Pues, la verdad, yo creo que simplemente es que es más famoso. No sé cómo decir. Es como lo utilizan más empresas, sobre todo de las grandes. Tiene más comunidad. Parece más estricto que Kanban, sobre todo. Parece más estricto que Kanban. Entonces, dices, bueno, pues digamos que parece que me va a dar más control, me va a dar más datos. Kanban se me puede ir de madre. Vale, yo creo que por ahí van los tiros. Kanban se me puede ir de madre, tiene pocas restricciones. Sin embargo, Scrum tenemos ciertas liturgias, tenemos la retrospectiva. No se nos puede ir de un mes, no sé. Yo creo que es eso. Vale, Antonio nos dice que buenas prácticas en Play Programming estaría genial y tiene dos me gusta. Otro, Javier, interesante hablar sobre Play Programming. Genial, me lo apunto porque a mí también me gustaría hablar, la verdad, sobre eso. Así que ya iremos a Plain Concepts que nos dejé. Javier, muy interesante. Perdón, eso ya había leído. Miguel dice que su equipo está interesado en TDD. Lo mismo, lo hablaremos. Y si no, como mínimo, recomendaré un libro que me gusta mucho sobre ello. Vero dice que sería muy interesante una charla de Play Programming, de los Spikes, cómo los implementas, cómo los haces. Me lo apunto y lo hacemos. De hecho, ya te digo que el Play Programming y Spikes, al menos en mi equipo, es el pan nuestro de cada día. Hacemos bastantes, todos los sprints y hacemos Play Programming. Hoy mismo vengo de realmente haberme pasado, no exagero, toda la mañana con un compañero, literalmente. La verdad que solo yo, es raro el día que estoy entero. Siempre intentamos hacer bastante pre-programming en mi proyecto. Anonymous nos pregunta cuáles son las mayores ventajas de TDD. Bueno, pues no hemos hecho mucho hincapié en ello. Pero bueno, podríamos decir que la mayor ventaja, en principio, es que te ayuda a anticipar problemas. Tanto de diseño como potenciales bugs. Elecciones de paradigma de código, dejando aparte que ya tienes el test hecho. No tenemos la típica situación de ya lo he hecho, creo que funciona, no tengo testes, ya los meteré, nunca los metió. Entonces, para mí, esas son las mayores ventajas de hacerte TDD. Luego hay que ver lo de siempre, de casos reales, la vida real. A ver, Javier nos pregunta, ¿podríamos decir que Scrum Master es una especie de evangelizador de Scrum dentro del equipo? Bueno, no sé si lo llamaría evangelizador, pero sí te puedo decir que el Scrum Master es un rol muy, muy definido. Es decir, si buscamos en los libros que os he puesto mismamente o documentación por internet, vamos a encontrar exactamente cuáles son los cometidos de ese Scrum Master. Porque un poco igual el evangelizador, igual nos estaríamos ya yendo un poco a ese perfil que también estuvo de moda o está de moda a Jail Coach. Pero sí que es una persona que tiene que perseguir que el equipo de desarrollo siga esas buenas prácticas que nos dice Scrum que tenemos que hacer, que ocurran las reuniones, que no se pasen de ese tiempo. Entonces, a veces hay gente que lo llama incluso policía, es el policía, el que me tiene que decir tal, el que cual. Pero para mí es el que tiene que educar. Tiene que educar a la gente, hacer ver el valor que tiene Scrum para el equipo y de tal forma que el propio equipo quiera hacer Scrum. Que no tenga que haber nadie detrás. No, no, es que me gusta hacer Scrum, por eso lo hago. A mí no me gusta mucho, pero estoy poniendo un ejemplo. Vale, mis dailies parecen un bingo, no aportan nada. Mira, ese comentario parece que es muy fuerte, pero no, no, ocurre mucho. Cuidado. Así que, lo dicho, podemos hacer otra charla sobre las dailies. Hay consejos que dar y tal, pero bueno, depende mucho de las personas. Vale, Antonio me dice que tiene la opinión de que estén programing Scrum o Kanban pueden coexistir sin problemas. Para mí Scrum es el marco de gestión de proyecto o producto y estén programing marca las prácticas técnicas. No son en absoluto excluyentes. Totalmente. De hecho, ya te digo que en lo último recomiendo que se mezclen cositas. Vale, no pasa nada y todas juntas mejor. ¿Extreme Programming tiene métodos para organizar el trabajo como Scrum y Kanban? Sí, los tiene. Luego os pasaré en la documentación un enlace que me gusta mucho, que es extremprograming.org. Ahí tenéis chapa para rato. Vale, pero sí que tiene esa organización en iteraciones y tal, sobre todo como Scrum. Kanban no tiene esta organización tan detallada. Pero Scrum y extremprograming como tal, sí. Y eso también se lo digo a Antonio. Sí es cierto que extremprograming hace hincapié en las prácticas técnicas, pero extremprograming como tal puede existir sin Scrum. Porque también por dentro él te dice que tengas unas iteraciones de dos semanas. En este caso es lo que recomienda extremprograming y tiene marcadas las pautas de qué hacer con el cliente, el contacto con él. Es decir, es un framework como tal. Otra cosa es que nosotros solo cojamos o estemos acostumbrados a coger la parte técnica de extremprograming. Vale, interesa profundizar en TDD y perprograming. Pues tomamos nota y a ver si hacemos algo. Antonio, reuniones diarias rápidas, nunca más de 15 minutos. ¿Qué he hecho? ¿Qué tengo pensado hacer? Y si tengo algún impedimento, poco más. Esa es la teoría, es del libro, pero todos sabemos que la realidad no se suele ajustar a eso en muchos casos. Hay otros que sí. Javier dice que sabemos que existe, pero se diluyen en el tiempo. En realidad, de lo que se trata es de seguir los principios y si la metodología se ajusta a esos principios dentro de nuestro contexto, sería adecuado. Estoy de acuerdo. Uy, se me ha ido un poco, ¿no? Esto es. A veces se santifican los métodos y se olvidan las razones por las que crearon. Muchas veces se llega a que el método incumple las propias razones para hacerlo. Eso es totalmente cierto. De hecho, salió en el último juego que hicimos de los relojes, salió una frase parecida a la que acabas de decir. ¿Por qué estamos haciendo esto de esta forma si va totalmente contra uno de estos 12 principios? Ocurre mucho y por eso mola hacer este tipo de juegos. Os lo recomiendo. ¿Squad? ¿A pelo? ¿Vale? ¿Qué recomiendas para proyectos de un solo desarrollador? Bueno, pues ahí igual hasta te recomiendo Nado Oficial. Y si no, algo tipo Kanban. No creo que para un solo desarrollador te venga muy bien en este caso Scrum. Pero es una opinión muy personal. Ya te digo que luego puede venirte otro y decirte, pues Scrum te viene súper bien. Pero igual si quieres llevar un seguimiento y tal. Pero es que normalmente todo esto está pensado un poco para equipo. De hecho, Scrum te dice equipos multifuncionales. Kanban te dice no hablo sobre equipos multifuncionales, pero sí hablo sobre equipos. Entonces, si vas a estar solito, pues es que incluso igual a ti te vale con el tablerito, con el backlog de Azure DevOps, con el de Jira, para hacerte tu propio seguimiento y te organizas tú con el cliente. Igual Scrum lo que te puede aportar es esa reunión de demo con el cliente, esa retrospectiva con el cliente que puedes hacer. Pero bueno, también puedes hacer Kanban y hacer esas reuniones. Una mezcla, como siempre decimos. Vale, en el caso de nuestra empresa desarrollamos un software comercial con lo cual tenemos Fiatus y Bux. Por lo tanto, un software como único proyecto. ¿Qué metodología se adaptaría mejor a un software comercial? Pues no depende solo del tipo de software. También del tipo de equipo, vuestra experiencia en este mundo Agile. Mil cosas. Si es un equipo multifuncional o no, si tenéis muchos departamentos o no tenéis muchos departamentos, entonces yo te volvería a decir, depende, depende mucho. Scrum puede valer para un software comercial, desde luego, aunque tengas Fiatus y Bux. Pues estimarás las Fiatus, los Bux no los estimarás y tendrás una velocidad de, que suelo completar, 30 puntos de historia al sprint. Y además, suelo hacer tres Bux de media. Vale, es una velocidad válida. Te sirve para tener una referencia. ¿Te puede valer Kanban? También te puede valer. Depende, ya te digo, de todas las condiciones que hemos dicho. John nos pregunta también que qué recomiendo para proyectos de un solo desarrollador. Ya lo hemos respondido arriba para Anonymous. Y me reitero. O sea, tanta libertad como la tendrías con un equipo, solo que es que encima no tienes equipo. Entonces, lo que a ti te sirva para estar organizado, para estar ahí bien. Si tú te ves más cómodo con Scrum, pues adelante. Lo que pasa es que ciertas métricas no van a tener mucho sentido si estás solo y luego viene otro. O si se amplía el equipo, o si sí. Pero bueno, te puede servir cualquiera de ellas. Lo que pasa es que yo tiraría quizás algo más sencillo. Pues ya que estás solo, pues aprovecha y tira algo sencillo, pero que esté bien para ti. Igual me metería Kanban con muchas buenas prácticas de Extend Programming. Por ponerte un ejemplo, una buena mezcla podría ser esa. Javier nos dice que qué es un Spike. Vale. Tú imagínate que tienes o te pide el cliente una historia de usuario o el producto te obliga a hacer una historia de usuario que te provoca mucha, mucha incertidumbre. Entonces, dices, joder, pero es que mientras me has contado la historia, me pensaba que me estabas hablando en chino. No entiendo nada. No sé ni por dónde empezar. Así que si estimase, haría así. Miraría por dónde era el aire y diría 8. Como te puedo decir, 14. Entonces, para evitar esa incertidumbre, lo que nos recomiendan ahí en Extend Programming es, haz Spikes. ¿Qué es un Spike? Mira, cojo y voy a dedicar 1, 2, 3 días, pones un Timebox máximo, hasta 5 días, lo que sea, para quitar esa incertidumbre. Esas dudas que yo tenía, no sé ni por dónde empezar, no sé ni qué escoger, tienes 3, 4, 5 días. Cuando llegas a 4 o 5 días, tendrás una conclusión. Mira, chicos, he llegado a esta conclusión, no se puede hacer. O sí se puede hacer, pero uff, la que nos viene encima, os recomiendo dividirlo en 5 historias. O sí se puede hacer, era una chorrada, estábamos asustados para nada. Vale, para eso sirve un Spike, para combatirle el miedo, la incertidumbre en el desarrollo de software. Por eso nos pasa mucho. Vale, y nada, hemos podido responder a todas las preguntas. Sí es cierto que nos hemos pasado el tiempo un poquito al responderlas, pero bueno, por lo menos se han respondido todas. Y tomamos nota, ¿vale? He visto que hay bastante interés en Per Programming y en TDD. Vale, entonces, ahí lo tenéis. Vale, nos dice Anonymous que Scrum requiere un equipo mínimo de 3 integrantes y máximo 9 para que sea eficiente. Vale, totalmente de acuerdo. Y nos sirve como respuesta a los de un solo desarrollador. Vale, pero yo quería hacer hincapié en que lo que puedes hacer no es un Scrum estricto, sino coger las cosas que a ti te puedan interesar de Scrum. Vale, quizás a esa persona que está sola le gusta la demo de Scrum, le gusta la retrospectiva, le gusta la planning, aunque sea consigo mismo y con el cliente. Quizás le gusta hacer una daily con el cliente, por ponerte un ejemplo, para tener contacto directo con el cliente todos los días, tipo extreme programming. Vale, a eso me refería. Durante toda la charla he intentado que quede claro eso. No nos ciñamos a un Scrum puro o a un Kanban puro, no suele ser realista, sino intentemos coger lo que nos pueda valer de cada cosa. Vale, es un poco lo que yo saco de todo este tema, Jail. Mientras, cumpla con esos 12 principios ágiles o esos valores que hemos hablado. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más por ahí, que yo creo que no hay, aquí lo dejamos en principio. Vale, muchas gracias por acudir a todos y listo. Pues nos vamos viendo por aquí, por Plain Concepts, Virtual Coffee, Webinars o lo que queráis. Os enviaremos la presentación, la grabación y todos los recursos. Y tomamos nota del tema PIC Programming y TDD y lo hablamos. Así que nada, muchas gracias y hasta otra. Nos vemos.